Música Todo listo para siempre es Fácil, este nuevo parte Tarjeta del señor Paez 29.30 y 38 Tarjeta del señor Calabona Cuarenta, treinta y seis y medio. Tampita del señor Armando, treinta y cinco y medio. Treinta y ocho. Ganaron dos puntos, el empaño unánime. Para Iván. Y el sentido. Muy bien. Bueno, gracias a tu primera victoria profesional. Sí. ¿Cómo sentiste la pelea? ¿Cómo te sentiste arriba arriba? Muy bien, la verdad que mi equipo me dio mucha confianza y pude dar una buena pelea. Te fuiste saltando de a poquito en la pelea, ¿no? Sí. A partir de a poquito. Me cuesta arrancar, pero de a poquito con la pelea vamos a poder celebrar eso. Bueno, ¿qué se siente? Decime qué se siente terminar el fallo ahí y que sepas que es tu primera victoria. Felicidad, una felicidad enorme. Saber que es un orgullo para mi viejo y estoy muy feliz. Bueno, ¿a quién se agradece? A todo mi equipo, al gimnasio, a mi familia, a todos. Bueno, Lucas, triunfo con un poco de fastidio, ¿no? Sí, la verdad que estamos contentos porque ganamos tranquilos, no tuvimos a arreglar nada. En el tercero, cuando metí la derecha, otra vez me volví a joder la mano. Pero bueno, son cosas que pasan y por eso estamos preparados bien con la parte técnica y física para salir de estos problemas. Bueno, igual lo mantuviste lejos casi toda la pelea y realmente no se venía mucho, ¿no? Era como que se dedicaba a correr y... La verdad que sí, yo sentí que me respetó mucho. Muy... Se notaba que tenía muchas peleas, muchas experiencias, caminaba bien al ring, escapaba bien, cubría bien los golpes y... Bueno, pero bueno, por lo menos pudimos ganar bien la pelea tranquilo. Bueno, ¿un pasito más cerca del título? Estamos cada vez más cerca del título. El sueño de todo boxeador y bueno, acá estoy cumpliendo el sueño. Es mi segunda oportunidad porque a mí me habían pegado una puñalada. Sí. Me hicieron robar y me dijeron que no podía boxeador más. Estuve ocho meses parado y bueno, un milagro de Dios que pude volver. Me habían cortado tres tendones, un nervio y ya estamos. Así que estamos honrados. Y todo tiene otro gusto a partir de ahí, ¿no? Sí, yo cada vez que subo le agradezco a Dios por la oportunidad y salgo a disfrutar la pelea. Bueno, mostrá un poco cómo tenías el puño. Acá me he inflamado aquí, pero bueno, ya ganamos, eso es lo importante. ¿A quién le agradeces? A Lucas Ferrini, a todos mis sponsors que me dan una mano, los restaurantes que me dan de comer también para la dieta ante las peleas, mi familia, a todos mis compañeros de gimnasio, a mi equipo técnico, a todo el equipo general y todos los que vinieron a mí a Piñarol. Y a Pablo García por la oportunidad. ¡Gracias!